Alejandro Sanz Santillán Alejandro Sanz Santillán Nace en La Paz en 1973 Dedicado al arte desde los 20 años Ha participado en más de un centenar de muestras plásticas colectivas Y unas 50 exposiciones individuales dentro y fuera de nuestras fronteras La primera vez que yo he expuesto Estudiante todavía En forma colectiva Era un grupo de estudiantes que estábamos exponiendo No recuerdo quién organizó Nos llamaron hace unos 12, 14 estudiantes Y estaba en primer año creo, en segundo Empezando Así que para mí era una maravilla Genial que me hayan visto y quieran que exponga con ellos Creador polifacético Se ha dedicado al dibujo, la pintura, el grabado, la fotografía Y ha participado como director de arte en varias producciones audiovisuales Tanto en cine como en video He llegado a hacer cine alguna vez Pero siempre, claro, desde mi asiento de arte Siempre he hecho dirección de arte, producción de arte, asistencia de arte Una especial inclinación hacia la historia y a la conservación del patrimonio cultural Le han hecho dedicarse también a la cátedra universitaria, la investigación, la restauración de obras de arte Y eventualmente la gestión cultural y la creación literaria Me gustan mucho, escriben mucho las palabras Hay cosas que las imágenes no te pueden decir Eso de que las imágenes valen más que mil palabras no es cierto Yo creo que hay palabras que te empiezan a traer muchas imágenes también Dedicado a la docencia universitaria desde hace unos 15 años Intenta siempre acercar al estudiantado, a los objetos de estudio A la experimentación y a la búsqueda de fuentes primarias de información Que les permita tener un más amplio panorama Y construir un criterio propio y crítico Trato de darles todo el abanico de posibilidades que yo conozco Para que ellos empiecen a encontrar su propio camino Pero a lo que más me he estado dedicando De dictar clases son teóricas, de historia Me siento mejor con eso, me siento menos conductista, más libre Su amor por la conservación del patrimonio artístico y cultural Le ha llevado a complementar su formación en ese campo Y le ha permitido intervenir en procesos de restauración Y conservación de importantes obras maestras En los periodos virreinal republicano y contemporáneo Ha publicado por encargo de varios artículos de prensa Sobre temas de arte y cultura Así como comentarios y críticas de artistas Y o muestras específicas También para catálogos y otros medios de difusión Cuando me han pedido comentarios para catálogos Por ejemplo, para algunos artículos acerca de esta exposición O de este pintor o escultor Lo primero que hago es conocer al escultor, al pintor, al artista Generalmente escribo de la gente que yo conozco hace mucho tiempo Que me he sentado en su taller a charlar Tal vez con un vino, tal vez con más de uno Y después ves su trabajo y ya sabes qué decir Ha publicado una invitación en la revista Architectum Del programa de Doctorado en Arquitectura y Humanidades de la UNAM México El 2013, en una aventura personal, publica el libro El lugar de la memoria y otros cuentos Edición agotada que reclama la aparición de una próxima publicación Dedicada a la poesía La creación artística de Alejandro Sanz Santillán Suele presentarse en series monotemáticas Producto de investigaciones y razonamientos generales Procesados desde una visión personal de la realidad Y su historia como en las series Abuelo de pez, que trata de los abigarramientos Y las historias entretejidas de la cotidianeidad paseña Urum Nemosime, que intenta acercarse a una memoria perdida De las primeras poblaciones nómadas Y sus procesos y asentamientos A través de una interpretación de la mitología Y la iconografía de las culturas Uru y Huancarani O Santiago en Santiago, que trata de explicar los mitos Y las fuentes iconográficas De la figura de aquel apóstol Otras series más intimistas Como Irreversible, que versa sobre su propia relación con la vida En la que despliega su paleta En una diversidad de técnicas pictóricas O Crónicas de algodón Donde desarrolla sus experiencias de paternidad Y el amor a su familia Suelen acercarle a una figuración más limpia Y sin artificios Las series dedicadas a la fotografía Trabaja en el tema patrimonial Aunque más como ejercicios estéticos Que como registro documental Yo creo que cada artista Tiene que construir un concepto propio de arte O sea, arte es una palabra Y a concepción no lo encuentro en el diccionario de la RAE La presente muestra titulada Reverberaciones de la Memoria Pretende hacer un breve recorrido Por su trayectoria artística Rescatando obras de series anteriores Y presentando trabajos inéditos De temáticas y técnicas diversas En un intento de mostrarse amplio En su trabajo personal Y queriendo acercar su taller al público ¡Gracias! 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 ¡Gracias!